¡Suscríbete al canal! Nos dejaron tres cuartas partes del tinaco con agua. El domingo mi familia usó una octava parte y el lunes tres octavas partes. Pero queremos saber qué parte del tinaco continúa con agua. Veamos cómo podemos resolver el problema. Una manera de plantear el problema es en una recta numérica como la que se muestra. Esta es la parte que se llenó con agua del tinaco. Menos un octavo que fue lo que ocuparon el domingo. Y menos tres octavos que ocuparon el lunes. Entonces a la familia de Mateo le queda la cuarta parte del tinaco con agua. Otra forma de hacerlo es la siguiente. Primero podemos calcular el agua que usaron. Ponemos el signo de menos porque es algo que ya utilizaron. Es decir, ya no la tienen. Vamos a sumarlas para encontrar la parte empleada. Como las fracciones tienen igual denominador, las sumamos directamente. Un octavo negativo más tres octavos negativos es igual a cuatro octavos negativos. Como pudiste observar, al igual que con los números enteros negativos, cuando sumamos dos números fraccionarios con signo negativo, realizamos la suma de las fracciones y el resultado es otro número fraccionario negativo. Entonces ya podemos restársela a la parte que dejaron el sábado. Podemos simplificar cuatro octavos. Y sacarle la mitad para que tengan el mismo denominador y la resta sea sencilla. Tres cuartos menos dos cuartos es igual a un cuarto. Existen reglas para sumar los números fraccionarios con signo. La suma de dos números fraccionarios positivos será positiva. Por ejemplo, un medio más dos medios es igual a tres medios positivos. La suma de dos números fraccionarios negativos será negativa. Por ejemplo, cuatro séptimos negativos más dos séptimos negativos es igual a seis séptimos negativos. Para sumar dos números fraccionarios con signo diferente, restamos el de menor valor absoluto y el signo del resultado será el del número con mayor valor absoluto. Por ejemplo, nueve onceavos negativos más trece onceavos. Trece onceavos menos nueve onceavos, cuatro onceavos. Como los trece onceavos son positivos, el resultado es positivo. Resolvamos otro ejercicio. Antes de empezar a resolver, observemos algunas cosas. Es una suma de dos números fraccionarios negativos. Entonces, ¿qué signo tendrá el resultado? ¡Claro! Como vamos a sumar dos números fraccionarios negativos, el resultado será otro número fraccionario negativo. ¿Y qué podemos observar en los denominadores? Que son múltiplos de tres y que podemos utilizar el doce como común denominador. Ahora sí, vamos a resolverlo. Primero coloquemos el doce como común denominador. Ahora, encontremos la fracción equivalente de menos dos tercios. Como multipliqué el denominador por cuatro, tres por cuatro, para que me diera doce, también tengo que multiplicar el numerador por cuatro, dos por cuatro, ocho. Y conservo el signo negativo de la fracción. Ahora que nuestras fracciones tienen un denominador común, podemos sumar. Sumo los números negativos, ocho negativo más cinco negativo, igual a trece. Y como la suma de dos números negativos es siempre otro número negativo, le colocaremos el signo de menos. Para terminar, transformemos la fracción impropia en una mixta. Entonces, el resultado es menos un entero con un doceavo. El signo negativo aplica para todo el resultado. Si tienes alguna duda, resuelve la operación con ayuda de una recta numérica. Y encontrarás el resultado de sumar dos números fraccionarios negativos. Resolvimos el problema, Mateo. Sí, así que ahora le diré a mi mamá cuánta agua queda en el tinaco para poder administrarla. Buena idea, Mateo. ¿Me acompañas? Vamos. Gracias.